Las cosas que Dios quiere dar las pone en la boca de los apóstoles y de los profetas En otras palabras Si el Espíritu Santo trae revelación a tu espíritu Lo que tú hablas no es lo que tú hablas Sino que lo que tú hablas es lo que Dios habla Esto es tremendo y el apóstol Pablo dice A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo A mí que soy el más pequeño A mí que no soy nada De verdad que no era nada Porque el apóstol Pablo era celoso de Dios Y por guardar los preceptos de Dios y los ritos de Dios A los cristianos los perseguía Los apresaba Los llevaba a los tribunales Para que los tribunales los condenasen Y para que los cristianos fuesen apedreados O sea un enemigo de Dios Y Dios le dijo a Matías Yo le voy a enseñar a este lo que tiene que sufrir por servirme a mí El trono de tu corazón Tiene que venir a ser el trono de Dios Él debe ser entronizado en tu vida Tú le tienes que decir Señor No más mi voluntad sino la tuya No quiero hablar lo que a mí se me ocurre Quiero hablar lo que a ti se te ocurre Dice el versículo 9 Y de aclarar a todos Cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos En Dios que creó todas las cosas Para que la multiforme sabiduría de Dios Ahora anotate este versículo Para que la multiforme sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia ¿Vio? 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 Para que la multiforme sabiduría de Dios Sea dada a conocer Dios no predica personalmente Dios usa gente Gobernadores de las tinieblas Ángeles y arcángeles Observan la iglesia Porque tienen que aprender De la revelación que Dios trae a la iglesia Esos ángeles y arcángeles No aprenden de Dios Aprenden de ver lo que nosotros hacemos Te voy a decir algo Escuchame bien Ningún ángel fue creado a imagen y semejanza de Dios Ningún arcángel fue creado a imagen y semejanza de Dios Vos fuiste creado a imagen y semejanza de Dios Los ángeles Dios los ha puesto a su disposición Para ayudarnos a nosotros Por ejemplo El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Y los defiende El ángel está para defenderme a mí El príncipe soy yo El escogido soy yo El agraciado soy yo La revelación viene a mí Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé Conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder En el hombre interior por su espíritu El conocimiento de Dios viene De su espíritu a tu espíritu Mira cuando dice hombre interior Se refiere no a lo que se ve Se refiere a lo que no se ve Cuando dice De ser fortalecido con poder En el hombre interior Significa de ser alimentado en tu espíritu Por el espíritu santo Ser fortalecido es comer la comida Que tenés que comer Y la comida es la palabra que has recibido La palabra que Dios te da Es la comida que puede Fortalecer tu ser interior Pero este pasaje habla De que el espíritu quiere alimentarte Personalmente Particularmente a tu espíritu Para que tu ser interior Sea fortalecido con poder Para que tu vida espiritual sea fuerte Para que tu vida espiritual Se sobreponga a los deseos de la carne Para que tu vida espiritual Para que tu vida espiritual se sobreponga A las tentaciones A los deseos iniquos de una carne Que ya ha fracasado y está condenada Yo te doy vida espiritual dice el Señor Yo quiero Tener comunión contigo dice el Señor Yo quiero tener amistad contigo Quiero que conozcas mis secretos Y quiero entregarte a ti mis riquezas Tú me entiendes Tú me entiendes Me entiendes que tú vales más que un ángel Yo mando a los ángeles que te cuiden Me entiendes que para mí Eres valioso Eres valiosa Tu papá no te habrá valorado Tu mamá no te habrá valorado Tu pastor no te habrá valorado No sé quién no te ha valorado Pero Cristo dio su vida Porque para Él Eres valioso Él está aquí Muchos de ustedes creían Que no valían nada Ya estaban cerca De la muerte La vida de ustedes No tenía sentido La vida de ustedes No tenía valor Y hoy son siervos de Dios Y hoy son pastores Porque Dios puede Porque Dios puede Porque Dios puede Porque Dios puede Porque Dios puede